Pues bueno, vamos a empezar la charla de hoy y lo hablábamos con Gabriela. Para mí, y ya Gabriela les dará el punto de vista de ella, tanto la convención como el intensivo son una oportunidad para abrirnos a una exploración cada vez más profunda de esa realidad, de esa verdad, acerca de nuestra vida, acerca de nuestra esencia, de lo que somos, de lo que se trata la vida, si así lo pudiésemos decir. Y es algo que definitivamente no va a llegar a través de teoría. O sea, acá no hay, bueno, ¿cuáles son los cinco libros que me, como hay en mucho tipo de estudio, ¿cuáles son los cinco libros que me tengo que leer? ¿Y este capítulo que fue lo que dijo? ¿Y esta persona que fue lo otro? ¿Y este dijo que era X, Y, Z? Es más, para mí, cada vez que yo me siento así, cada vez que yo digo, a mí me falta más conocimiento, yo sé que estoy desalineada. Porque yo sé que estoy queriendo buscar una respuesta afuera. Yo sé que estoy queriendo, además porque asumo que me hace falta una respuesta. Asumo que hay algo para aprender, cuando más bien para mí siempre será un tema de hay algo más por notar. Y eso es lo que hace esto a la vez tan sostenible. Porque después de que yo note algo, no se me olvida. Después de que yo experimente algo, sí, puede ser que me distraiga. Y todos nos vamos a distraer en la vida. Acá no hay perfección. Y eso para mí fue un despertar muy grande en el coaching, como yo les he contado. Yo entré al coaching asumiendo que el coaching iba a solucionar mi vida. Que por demás tenía la premisa de hay algo mal en tu vida, hay algo mal en ti. Y eso es un buen recordatorio porque para mí es que así estamos entrenados. Asumir que hay algo mal y salimos a buscar la respuesta. Sin darnos cuenta, bueno, esto es un tema ilusorio. Esto que asumo que está mal es una ilusión. Esto que asumo que está mal es un momento, es una experiencia pasajera que viene a través de cómo creamos la realidad, a través de nuestro pensamiento, dándole vida, la conciencia le da vida, lo que ya sabemos. Pero es importante acordarnos porque en esos momentos de efervescencia y furor es muy fácil creer que esto es permanente. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en las convenciones y en estos espacios pre-entrenamiento o pre-convención, es como empezar a abrir esas puertas, a darnos esos permisos, a cambiar de ritmo. Creo que lo más valioso, una de las cosas más valiosas de estas exploraciones va a ser ese cambio de ritmo, tanto en las convenciones como en los intensivos. Porque en el cambio de ritmo, para mí, ¿qué implica? Que uno empieza a salirse de él, el seguirle la cuerda a todo esto, el seguirle la corriente a todo esto, el seguir en esta conversación, en el seguir validando, y a mí cada vez más, o mejor, me impresiona cada vez más el cómo los seres humanos estamos tan acostumbrados a sin darnos cuenta a validar lo que ya damos por cierto, porque no sabemos que lo damos por cierto. Asumimos es que estamos enfrentados a una realidad, cuando no es cierto, es algo que estamos dando por cierto. Y eso para mí es un vaivén. Pero esta exploración va a ser ese cambio de ritmo en el cual uno empieza a decir, oye, no, si esto está ocurriendo, pero espera porque acá hay algo más. Espera porque acá hay algo más. Y eso es lo que también queríamos hacer hoy. Y me encantaría escuchar tu punto de vista también, Gabriela, acerca del tema.